Este capítulo realmente para nosotros fue un reto importante, porque teníamos que coger dos locales comerciales, uno era una tienda de ropa y el otro era un taller de zabatería, que además eran de los años 70, estaba súper viejo, muy deteriorado, con muy poca luz, y lo teníamos que convertir en una vivienda. Como esto era un local y tenía una altura bastante importante, cuando abrimos los techos nos dimos cuenta que teníamos cerca de 4 metros. Quisimos aprovechar esa altura y darle un sentido a esta vivienda. Entonces se nos ocurrió crear un loft de estilo neoyorquino, traerlo al corazón de Madrid, porque además es un tipo de vivienda que en Madrid no se encuentra. Cuando uno busca locales de este tipo apenas hay zonas donde podemos conseguir crear un loft, sobre todo por el tema de la altura. Y de ahí cogimos esa idea y la transformamos creando distintos tipos de ambiente, tanto una cocina con una isla como una especie de despacho que podía convertirse además en un comedor, porque es una mesa que se puede mover, luego un salón y un baño con una estética súper chula. Quisimos meterle además un papel pintado en la pared para crear un efecto envolvente que diera una sensación de estar dentro de una selva. Y en la planta baja decidimos colocar el dormitorio y el vestidor. Colocamos además una alfombra y un puff que nos diera un toque como si fuese una especie de suite. Y la verdad es que el proyecto ha quedado redondo, porque creo que con los elementos que hemos añadido, como por ejemplo un pequeño jardín en la zona superior del cuarto de baño y una galería imitando una especie de biblioteca que le diera una segunda altura al hall y vamos a tener un proyecto realmente interesante.